A continuación en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM 1070 Audician este programa Advanta es maíz Con el respaldo de 40 años de trayectoria Desarrollamos maíces con rindes superiores y gran estabilidad AM 8319 ADB 8112 Y ADB 8101 Con tecnología para control de insectos y malezas Consulte a su distribuidor Advanta Semillas Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta Donde la sanidad animal está presente La producción crece Y evoluciona día tras día Y en eso estamos juntos Produciendo más carne y más leche Gracias a su manejo profesional Y a nuestras soluciones en sanidad Diogénesis Vagó La evolución de la salud animal Seminario regional del IPCBA en Tucumán Ganadería y compromiso Diagnóstico y propuestas para el crecimiento de la ganadería en el NOA 5 de noviembre Sociedad Rural de Tucumán Camino del Perú 1050 Sevil Redondo Yerba Buena Entrada gratuita Cupos limitados Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 Asegurate contra el granizo en la segunda Donde lo primero sos vos Hacé como Manu Ginóbili Confía en el grupo asegurador la segunda Superintendencia de seguros de la nación Órgano de control 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena franca austral Sos amigo personal de la cordillera de los Andes Y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La puna El desierto y 3000 kilómetros de playa atlántica Son los territorios donde sos dominante Sos protagonista en los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie que predomina en los parques nacionales Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca Sos dueño de este mundo Argentina Es tu mundo Date una vuelta Presidencia de la Nación Escuchemos a la tierra Ella sabe La tierra es generosa con quien sabe tratarla El suelo es un recurso no renovable La reposición de nutrientes Es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos ProFertil Nutrientes para el campo Osprera trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural y estibadores De la República Argentina Superintendencia de Servicios de Salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.ssalud.gov.ar Osprera Registro número 119.302 Rofex Seguridad y transparencia En futuros y opciones Desde 1909 Muy pero muy buen día a todos ¿Cómo estás? Abrimos las tranqueras al mundo de par en par Y te invitamos a pasar A ponerte cómodo Y a relajarte Y a hacerle así ¡Chao! ¡Chao! Que ya se está yendo Al mes de octubre Sí, estamos cerrando octubre ¡Qué locura esto, ¿no? Noviembre Diciembre Mira, ya estamos justamente a dos meses De descorchar y de despedir el año Un año que se va Que se lleva muchas cosas malas Muchas cosas buenas Y que, bueno, nada Nos prepara para el próximo Para ver qué es lo que va a venir A ver, lo lindo de no saber qué es lo que va a venir Es que nos genera expectativa Que nos genera esperanza Y siempre nos tenemos que basar en eso En la esperanza En tener esa expectativa Y en sentirnos vivos Si tenemos ganas de que llegue el mañana Si tenemos ganas de saber qué es lo que va a pasar Quiere decir que tenemos ganas de seguir viviendo Y de seguir intentando un montón de cosas Así que eso es muy bueno Aquí estamos con Paula Escopa Nuestra productora periodística estrella Que, bueno, está Pronto, pronto, le digo Paula Pronto, pronto, pronto Nos va a contar algo Pronto Pero yo no lo puedo contar Ella nos lo va a contar Cuando sea el momento indicado Porque tiene un chisme Para traernos Para volcar acá arriba de la mesa Que cuando lo cuente Estalla todo Yo no se lo voy a adelantar Vamos a esperar Hasta la próxima semana Y el señor Esteban Salerno Que está en los controles Que también le está dando la lengua Y dale Cata, 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 cata Que, este También tiene otro chisme Importante Lo vi ahí Lo vi pasilleando por ahí Lo vi ahí Charlando Muy emocionado Haciendo relaciones públicas Ojo Estaba muy cerca De la relación pública Le digo Se parece un poquito A la relación pública Bueno Nada También en algún momento Va a tener algo para contarnos Mi nombre es Ana Murature Y también tengo mucho para contarles Así que ¿Qué les parece si arrancamos Con los principales títulos de la semana? El campo pide a Vidal Mejorar la rentabilidad Representantes de diferentes organismos rurales Aseguraron que una de las principales demandas De la A la nueva gobernadora de Buenos Aires Es la mejora de los caminos e infraestructura Los dirigentes agrarios remarcaron además Que la solución a sus requerimientos Implicaría una baja importante en los precios Beneficiando a los consumidores Anticipan que la producción de vino Caerá un 12% este año A contramano de la tendencia mundial En la Argentina La producción de vino mostrará signo negativo Una vez que finalice este año Según un estudio realizado Por la Organización Internacional de la Viña y el Vino En el mercado local Se registrará una baja del 12% Hasta alcanzar los 13,3 millones de hectolitros Nuevo presidente en el IPCBA En el marco de la Asamblea de Representantes Que se llevó a cabo en el Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Las entidades de la producción Eligieron como nuevo presidente A Ulises Chito Forte Representante de Federación Agraria Argentina Forte aseguró que la nueva etapa del IPCBA Tendrá como objetivo fomentar el aumento de producción de carne En todo el país Mantienen la proyección de área de siembra de maíz La intención de siembra del cereal Se mantiene en 2,72 millones de hectáreas Marcando una baja tentativa de un 20% En comparación al ciclo previo Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires En tanto, el avance de la siembra Cubrió a la fecha un 33% del área Y la variación intersemanal se ubicó En los 2,7 puntos porcentuales Crecieron la producción y la exportación del limón La agroindustria cítrica tucumana Concentrada en la producción del limón Ha sido una de las excepciones De la crisis de las economías regionales Las empresas lograron cubrir los costos De esta temporada A partir del desarrollo del comercio exterior En particular, resultado del buen manejo De la oferta del producto que posibilitó Mantener el precio en dólar El campo de cara al progreso Comparta novedades Fotos, videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al mundo Habemos nueva gobernadora En la provincia de Buenos Aires Habemos dos candidatos De los cinco que estaban en danza Este, ya preelectos Y habemos nuevo presidente En el IPCB En el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Recién lo adelantamos en los títulos Ulises Chitoforte Bienvenido Ulises ¿Cómo estás? Felicitaciones Ana Muratura Te saluda Muchísimas gracias Ana Es muy amable Bueno Y un poco En el nivel neutro Un poco más bajo Como formador Pero bueno Estamos haciendo los cargos del Instituto Sí Bueno Me imagino que Como todas las nuevas etapas Siempre replantean Continuar con lo bueno Que se hizo En la etapa anterior Y reformular las cosas A medida que el tiempo Va requiriendo cambios ¿Cuáles son esos cambios Que vos crees Que se tienen que implementar? Habida cuenta que Bueno Está creciendo la producción Bobina en la Argentina ¿No? Por lo menos Hay indicios De que hay intentos De crecimiento Sí Hay ganas de crecer Hay ganas de crecer Sin duda Pero No es muchísimo todavía Que en la Argentina Se trae un inicio de cabezas Hay que recuperarlas El mundo Porque los argentinos Seguimos siendo Este Grandes Consumidores de carne Y el mundo Está reclamando Esas carnes Por lo tanto Hay que aumentar La producción Y productividad Como para Abastecen De lo que sonado Yo creo que Cuando Se normalicen Las medidas macroeconómicas Como para poder Sería en el mundo Tenemos que tener Suficiente carne Por eso Uno que tanto Insiste Insiste Con el tema De ternerigidio ¿No? Desde que Estamos Estamos matando Desde terneras Y terneros A la adolescencia Si le damos Cinquilo Si le damos Cinquilo Más La carne Es igual De tierna Y mucho más Salgosa Así que Y Se hubo Muchísimo Problema Con eso Decime Chito ¿Cuál es tu sensación A partir De De este cambio Tan radical De este cambio Este Tan fenomenal Que se dio En la provincia De Buenos Aires ¿Cuál es tu sensación En cuanto A cómo se va a trabajar Por lo menos En la provincia De Buenos Aires? No puedo hablar De política No, no Pero te lo pregunto A nivel Perdóname A nivel productivo Te lo pregunto Ah, está bien Está bien Se entiende la pregunta Mirá Creo que Hubo un claro Meseje en la suma ¿No? Donde Tanto de la provincia De Buenos Aires Donde Los Cerro un poco Y nada De una De esta sábana Como sea En mi provincia De un metro veinte Estuvo En corte Por todos lados Y terminamos En un promedio Donde la gente Puso gobernadores De diferentes partidos Que votó A presidente Que votó A intendentes Donde repartió Poder Treinta y seis Treinta y cuatro Veinte Por lo tanto Este Obliga A un cambio De política Yo creo que El mensaje Fue muy claro Basta De 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 concentrarnos De poder No ser la persona Basta De Tener un enemigo Enfrente Para poder Hacer política Basta De levantarnos A la mañana Y tener televisión A la red Y estar Retando Me parece Que fue Fue un voto Más castigo A los retos Que a la propuesta Que había Digamos que Para eso Tenemos esposa En casa Que nos reta Exactamente Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto Claro Es una entrada De la mañana Y que estén retando A nadie le gusta Y bueno Bueno Algo Mirate Yo como esposa Te diría Algo estás haciendo mal Si te tengo que retar Todas las mañanas Algo estás haciendo mal No Bueno Pero no puede ser Que cuarenta millones Estén haciendo las cosas mal Y no puede ser Es cierto No, no Es cierto que A ver Cuando hay un conflicto Algún problema Nunca la culpa De una sola persona Siempre Pasa Pasa en la política Pasa en la vida Pasa en los comercios Pasa en la pareja Pasa en todos lados Siempre cuando Hay algún problema La culpa no de uno solo Pero La culpa es compartida Pero no puede ser Que sea Que sea Un presidente Un jefe de gabinete Y dos ministros Con toda la razón Y todo el resto Que tiene equivocado ¿No? Ahora A vos te va a tocar Encabezar la presidente Del instituto De la promoción De la carne vacuna Que es un instituto Que viaja por el mundo Que recorre mercados Y que trata de Abrir puertas Como lo vino haciendo Hasta ahora Pero pronto Ahora en unos días Nada más Vas a estar Este Bueno Como cabeza Como presidente Del primer seminario Que se va a dar Bajo tu presidencia Aquí nomás En Argentina Aquí en Tucumán Contemos un poquitito Bueno ¿Cuál va a ser Tu forma De encarar Esta presidencia? Me imagino Que ya lo debes Haber tenido Más o menos Practicado ¿Cómo vas a arrancar En este seminario? ¿Cuál va a ser Tu posición Tu mensaje? Y después ¿Qué pensás hacer A nivel internacional? Escuchar a la gente En el seminario Se está haciendo El instituto Se hace unos cuantos años Que se hace unos seminarios Con campo Con tajer con productores Entonces Bueno Lo que vamos a intensificar Pero viene Por eso Por empezar A llevar todos Los conocimientos Que tiene el instituto Técnico Los estudios Que ha hecho Son milizantes Y creo que De muy pocas Milizantes Esa cantidad De materia Como tenemos En el instituto ¿No? Y este Segundo No Ir con y de vuelta A ver Nosotros todos sabemos Que hay que aumentar La producción Que hay que aumentar La productividad Que hay que transparentar La cadena Etcétera Etcétera Y bueno Y este Y este Y un Un financiado Por los productores Este Ellos tienen derecho A opinar Y charlar Realmente De cómo Veían Cómo podemos Entrar Así que bueno Es este Es mil y vuelta Permanente Es solo Un instituto De puertas abiertas Para nosotros Eso es fundamental ¿No? Y después Bueno La política internacional Lo que estamos haciendo Obviamente Que este Bueno Este Se cortó Pero bueno Básicamente Nos estaba contando Está viajando En este momento Así que era un riesgo Que teníamos ¿No? Con las comunicaciones Que andan tan bien Fíjate Yo estoy con mi teléfono Estoy pegando acá en la mesa A ver si me baja Los mensajes Ah no baja Pegándole al teléfono Pensé que uno le pegaba Y bajaba el mensaje Bueno Estábamos escuchando A Ulises Chitoforte El reciente Electo Presidente Del Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Que nos estaba contando Bueno Cómo va a encarar Este nuevo momento ¿No? Ante todo Escuchando A los productores Y yo les hablaba Del seminario Que se va a llevar a cabo El próximo 5 de noviembre En la sede De la Sociedad Rural De Tucumán Bajo El título Ganadería Y Compromiso Diagnóstico Y Propuestas Para el Crecimiento De la Ganadería En el NOA Así que si ustedes Están interesados En participar La entrada es libre Y gratuita Pero tienen que Preacreditarse Simplemente por una Cuestión de cupo De capacidad Va muchísima gente Están muy buenos Estos encuentros Llamen al 011 Si están en el interior Si no sin 011 5353 5090 La actualidad Es una página En blanco Que se llena Cada día Con información Incluso Los sábados Despertate El sexto día De la semana Entendiendo Lo que pasó Anticipándote A lo que va a pasar El blanco De la política Porque la actualidad No se toma descanso El blanco De la política Conduce Jorge García Sábados De 7 a 9 Por El Mundo AM 1070 La gente La gente me señala Me apunta Con el dedo Susurra Mis espaldas Y a mí me importa Un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta A ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me gusta Que me odian De envidia Les corroe Mi vida Les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino Es el que yo Decido El que yo El dijo Para mí ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Que soy así Que así se le Nunca cambiaré Tranqueras sustentables Como a quién le importa Un bledo Como a quién le importa A nosotros nos importa Nos importa la sustentabilidad Nos importa el cuidado Del medio ambiente Por eso Escuchamos Siempre Escuchamos Las propuestas De las empresas De los emprendedores De todos Los que aportan Un poquito Al cuidado Del medio ambiente Y les quiero contar Que hace unos días Nada más Estuvimos en el lanzamiento De un nuevo producto Hecho por parte De ProFertil El producto Se llama ProAire Y ProAire Bueno Es un aditivo Que se está trabajando A base de urea Este Para justamente Aditivar A los camiones Y a los Y al transporte De larga distancia Que usa gasoil Para Bajar El nivel De las emisiones De contaminantes Y ante la inminente Entrada en vigencia De la legislación Que va a obligar A cumplir Con los estándares De emisión Establecidos Por la norma Euro 5 A partir de enero De 2016 Fue que ProFertil Trabajó Y presentó Al mercado Este aditivo Justamente Para los motores Diesel En principio Va a ser para Este Motores Que ya vienen Preparados Con un tanquecito Aparte Donde se pone El aditivo Y Este En donde Obviamente Uno puede Confiar Y estar tranquilo Y que no va A contaminar O que va a bajar Muchísimo El nivel De contaminación Tuve la oportunidad De conversar Con Pablo Puceto El exgerente comercial De ProFertil Que nos contaba Lo siguiente Bueno Aquí estamos Con Pablo Puceto Acaba de presentar ProAire A la sociedad Argentina Un producto Un aditivo Que nos va a mejorar La calidad De vida Así que le vamos A preguntar De que se trata Gracias por tu tiempo Y contanos un poquitito Que es ProAire Bueno Gracias por venir Al lanzamiento De ProAire Realmente estamos Muy contentos A diferencia De la mayoría De los productos Que hacemos En ProFertil Que son destinados Al agro Acá estamos lanzando Un producto Para la industria Automotriz Algo totalmente Distinto Y nuevo Para nosotros ProAire Es un aditivo Que se agrega A los gases De escape De los motores Diesel Equipados Con un sistema Que se llama SSR Que es Selective Catalyst Reduction Que es un proceso Catalítico Químico Que se da Y que permite Transformar Las emisiones De óxidos nitrosos Presentes en las emisiones De los gases De escape En sustancias Inocuas Para el medio ambiente Como son El nitrógeno Y el agua Esto dentro Dentro del marco De lo que son Las normas Euro 5 Que son unas normas Que lo que buscan Es ir reduciendo Paulatinamente Los niveles De emisión De sustancias Contaminantes En las unidades Con motores Diesel Las normas Euro 5 Van desde la 1 A la 6 Y en el caso De la norma Euro 5 Que es la que Estaría entrando En vigencia En Argentina A partir del año 2016 Lo que requiere Es muy bajos niveles De emisión De óxidos nitrosos Los óxidos nitrosos Son uno de los principales Componentes De lo que se denominan Gases de efecto Invernadero Y también Una de las fuentes De producción De smog A nivel mundial Y dentro de esto Es que se dio A nivel internacional La preocupación Dentro de lo que es Los compromisos Que tomó En el protocolo De Kyoto Europa De ir reduciendo Ese tipo de emisiones Entonces ahora Argentina Se va a incorporar El grupo de países Que hace obligatorio Cumplir Con este tipo De estándares Para que esto Funcione Obviamente Dijimos que Hay tres ejes Sobre los cuales Hay que trabajar Por un lado Tiene que haber Combustibles Con bajos contenidos De azufre Menor a 10 partes Por millón Que en el caso De la Argentina Ya son existentes El segundo eje Tiene que ver Con motores Con tecnología Euro 5 Y en particular Que vengan equipados Con la tecnología SSR Que son equipos Que permiten En su interior Que se produzca La reacción Catalítica De reducción De los NOx En nitrógeno Y aire Y el tercer componente Es proaire Que es este reactivo Que nosotros Vamos a vender En el mercado local Y que Se adiciona En un tanque Separado Al tanque De combustible A los camiones Que vienen equipados Con la tecnología SSR Desde ese tanque Se dosifica A la corriente De combustión De los gases Ahí se produce Una descomposición De proaire En los reactivos Necesarios Para que dentro De la unidad De reducción Catalítica Se produzca La reacción De conversión De los NOx Que reaccionan Con el amoníaco Que libera Proaire Y da Como resultado Nitrógeno Y agua Ahora dijiste No tiene nada Que ver con el agro Tiene mucho Que ver con el agro Porque la mayoría De los camiones Que se mueven Por aquí Por Argentina Transporta Lo producido Por el agro Y algo muy importante También es el compromiso De las fábricas ¿No? En este caso De camiones De colectivos De transporte pesado De volcarse aquí En Argentina A abrir una nueva industria ¿No? A no depender tanto De Brasil Para poder llegar A tener estos camiones Porque el parque automotor Está bastante desvencijado Y viejo Así que tiene mucho Que ver con el cuidado Del medio ambiente Del agro Y con el llegado De la mercadería También Con un valor agregado Que es esto De no contaminar Bueno Lo que vos decís Es verdad Obviamente Uno de los usuarios Más importantes De camiones En la Argentina Es el agro ¿No? Para transportar Más de 100 millones De toneladas De producción agrícola En un país Como la Argentina Donde más del 85 o 90% Del transporte Se hace por camión Lo que vos decís Es verdad No lo había pensado Desde esa perspectiva Pero nosotros también Lo vemos Un poco alineado Con lo que es Lo describía Como la genética Pro-Fertil Esta pasión Por contribuir En forma positiva A mejorar El ambiente Que nos rodea Dando trabajo Asegurando A las personas Buenas condiciones De seguridad Respetando A nuestros vecinos Estamos Cumpliendo La legislación Ambiental Contribuyendo Al agro En el concepto De reposición De nutrientes Entendemos Que con ProAire Aportamos Un granito Más De arena A que Todo lo que vivimos En Argentina Tengamos Menor cantidad De emisiones Contaminantes En nuestro transporte Bueno En unos meses Nada más Entonces Dios mediante Y con estos cambios Necesarios En la legislación No solamente Estaremos Con aire Más puro Con rutas Mucho más Limpias Sino también Con quizá Una industria Naciente De construcción De camiones Y de ómnibus De larga distancia Que también Contribuyan Junto con ProAire A mejorar Nuestra calidad de vida Muchísimas gracias Y felicitaciones Bueno Muchas gracias Por venir hoy Y realmente Estamos muy Muy contentos De este aporte De ProFertil A que la Argentina Sea cada día Un poquito mejor Bueno Allí escuchábamos A Pablo Puceto El gerente comercial De ProFertil Hablando sobre Este producto Este aditivo A base de urea Llamado Este justamente ProAire Que vendría A Bueno Bajar las emisiones De contaminación De los camiones Y micros De larga distancia Pase las tranqueras Entre en contacto Con la tierra Tranqueras Arroba radio El mundo Punto com Punto ar Opinen Pregunten Compartan Espacio publicitario En Caledonia Seguros Llevamos 80 años Brindando seguridad Tranquilidad Y un excelente servicio A los argentinos Inmejorables coberturas El precio más competitivo Del mercado En Caledonia Seguros Vos sos lo más importante www.caledoniaseguros.com.ar 5252-1010 Superintendencia de Seguros De la Nación 0800-666-8400 Número de inscripción 0057 www.ssn.gov.ar Formosa Quiere decir Hermosa Pero también quiere decir Sorprendente Joven Inclusiva Sustentable Productiva Multiétnica Pluricultural Alegre Y diversa Formosa Quiere decir Hermosa Fin de espacio publicitario El mundo Es el mismo que siempre El mundo cambia Comprobalo Escucharos en la web www.elmundomilsetenta.com Seguimos en Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Bueno, seguimos con Estas tranqueras al Mundo Acá le estamos dando Un salamín Estamos cortando Finito Por favor Paula El salamín Usted sabe que a mí me gusta Finito Finito Así casi transparente Entonces, claro Uno dice Como unas fetitas Nomás y cuando se da cuenta Se zambulló todo el salamín Y bueno Nada Todo lo exagerado Hace mal Tenemos que tener en cuenta eso Todo lo que sea en demasía Todo lo que compremos Y que no No venga de un lugar seguro No provenga de un lugar seguro Hace mal Siempre Eso sucedió Y va a seguir sucediendo Los cuidados que tenemos que tener Y siempre estar observando Dónde compramos los productos O cómo se procesan Cómo se fabrican Cómo se aprueban Pero A ver ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar básicamente De lo que se viene a hablar Estos últimos días ¿No? No, no De las elecciones no De lo que la Organización Mundial De la Salud Dijo sobre la carne procesada Dijo que podría aumentar El riesgo de sufrir cáncer Y bueno Salieron muchos especialistas A explicar que no Esto tiene que ver con En realidad con el aditivo Otro dijo que no Que en realidad Esto tiene que ver con el proceso Vamos a hablar Con alguien que sabe Sabe bastante Sobre todo de carne de cerdos Y vamos a hablar con alguien Que sabe bastante también De embutidos Y que nos va a contar un poquitito A qué se aproxima esto Que quiso avisar O que quiso decir La Organización Mundial de la Salud Y cómo estamos produciendo Nosotros aquí en Argentina Si es seguro o no Juan Luis Ucheri Es el presidente De la Asociación Argentina De Producción por Sina ¿Cómo estás Juan? Bienvenido Ana Muratura Te saluda Ana, gracias por el llamado Y gracias por la consulta Esta semana Nos sorprendimos todos Con la declaración De la Organización Mundial de la Salud De un instituto Que había hecho un desarrollo Sobre el tema de cáncer Y puso A las carnes procesadas Concretamente los fiambres Y los chacinados En una categoría Del tema Que pueden ser cancerígenos Y bueno Y saliendo Como siempre Sucede en estas cosas Las primeras cuatro frases Que decía el artículo Y otra chica Y la verdad Que en todo el mundo Salieron a decir De todo Contra la Organización Mundial de la Salud Por el hecho De no haber manejado bien El tema de la información Porque Como vos bien decías Si uno vive Comiendo Todos los días Salame De su vida Existe mucha Oportunidad Que se enferme Y que tenga algún problema Pero también Si una persona Come todos los días Arroz Existe mucha Oportunidad Que también se enferme De otra cosa Entonces Cualquier cosa En exageración Es mala para la salud Y esto Después Durante la semana También La Organización Mundial de la Salud Tachó de salir A aclarar Lo que había dicho Que no lo había dicho Que no era la intención Pero la verdad La mala jugada Fue hecha Y nosotros Nos quedamos preocupados Por un lado Pero después Vimos la reacción De la gente Y nadie se va A privar El fin de semana De hacerse Una picadita Con unos quesos Con unos salames Y eso no le va A producir cáncer A la gente O sea Eso es lo que Tenemos que aclarar Que la picada De una forma Cuando uno la come Con ganas Con placer Y le gusta Eso no produce cáncer Uno tendría que comer Todos los días Una cantidad Importantísima De productos Chacinados Pero muy importante Para que le produzca Problemas Y vuelvo a repetir Hasta el arroz O el agua En cantidades extremas Produce problemas Ahora A mí me preocupan Estas organizaciones Que son tan escuchadas Me preocupan Porque a veces Me pongo a pensar Y digo A ver ¿Cuál es el mensaje Este gobierno Que pretende Destruir Qué mercados ¿No? Me pongo a pensar A veces en eso Pero automáticamente Pensé en Alemania Por lo menos La parte que me tocó Conocer Que es Múnich Son grandes consumidores De chacinados Y embutidos Y embutidos Consumidores Todos embutidos O las salchichas El frankfurt Y es un pueblo Que digamos A ver Alemania Número uno Número uno del mundo Podríamos decir O de la comunidad europea Y digo No, no La Organización Mundial De la Salud Entonces no se tiraría Contra este mercado ¿Es una apreciación mía? ¿O le están pifiando Estos muchachos Pusieron a alguien En la parte de comunicación Que se dedicaba A tejidos y bordados Con todo el respeto No es que merecen Los tejidos y los bordados Mira Ana, no sé Si tejidos bordados Capaz que pusieron ahí Que no le gusta la carne Y entonces empezó Una campaña tonta Contra la carne Pero vos fijate No solo Alemania Lo que vos decías Alemania El que más consume En el mundo Chacinados per cápita Es España También Y España está Casi en 35 kilos Por habitante por año Y en España No hay un problema Tan serio De problema de cáncer O sea Los cánceres Están en toda parte del mundo Y es una enfermedad Que ojalá Podamos controlar De alguna forma Y a nadie Le gustaría hacer Esa Parte del porcentaje Porque nadie A nadie Interesaría eso Pero tampoco Podemos asustar A la gente Podemos Decir cosas Que después No La verdad Que afecta A todo un negocio Y no por la ganar plata Sino porque trabaja Mucha gente Atrás de esto En Argentina Hoy hay 40.000 personas Trabajando Detrás de Los cerdos Los chacinados Y frente a una situación así Y en el mundo Hay un montón De millones de personas Que trabajan Produciendo Con la cadena de valor Del cerdos Del cerdos Del chacinado Y me parece Que no es Lo correcto Haberlo alargado así Pero por otro lado Vuelvo a repetirte La gente va a seguir Comiendo Porque cuando es algo Tan grosero Como lo que fue Esta semana Yo creo que la gente Empieza a sospechar Lo malo Es que pierde Es que dividida Una organización Mundial de la salud Que se tendría Que ser Irresultable Entonces ¿Por qué Estamos preocupados Tanto por esas cosas Y no estamos Preocupados Por el tema De ayudar A la gente Que no se muere Del hambre O sea Todo el mundo De la mayoría Se mueren de hambre Y estamos preocupados Por los que comen Además Juan Te lo digo Por el tema De la organización Mundial de la salud Con que me gustaría Hablar con alguien Imagínate Muero por hablar Con alguien Me gustaría Hablar de este tema Porque también Pasó con el mate Vos acordate Que no hace Mucho tiempo Bueno También esta semana Se debió decir Que el fermet También era Ah bueno Pero se lo agarraron Con nosotros Querido No, no, no Pero bueno Y salió un chiste Que lo digo Pero es cómico Que es parte De este mensaje Es que parece ser Que la organización Mundial de la salud Saca un comunicado Que ratifica Que el 100% De las personas Que nacen En algún momento Van a morir O sea Cosas tan tontas Como esas Pero Yo creo que Hay que bajar Un poco los decibeles Hay que tranquilizarse Bien el fin de semana Y qué mejor Que sentarse Tomarse un chico Farnés Comer es una picada Y relajarse Y disfrutar En familia Y con los amigos Me parece Que no hay mejor cosa Que eso Y eso Si no tiene precio Porque eso Es una cosa Que ayuda al alma Y el alma No se medifica No se califica En una organización Mundial de la salud Vos decías También Estabas hablando De España Que a mí se me ha escapado Por el tema De los jamones Porque vi Mucho embutido En Alemania Me llamó mucho la atención Pero también Salchicha Y hay otros embutidos Que te digo Yo me metía En los negocios Creo que De Múnich Lo único que conocí Fueron las fiambrerías Porque estaba ahí adentro Todo el tiempo Y las cervecerías Y bueno Alguna que otra también Pero También Estados Unidos Son grandes consumidores De bacon Ellos comen mucho En lo que es La panceta Vos sabés Que también Hay una versión Hay una versión Que esto Fue sacado También de Estados Unidos Para Para castigar A una empresa Importante De 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 bacon Justamente De cerdo Una de las más grandes Del mundo Y parece que Bueno Que como para Para generar Un conflicto comercial Con esa empresa Han sacado esto Mira vos Y la del mate Y la del mate Para qué fue Para agarrársela Con quién Y la del mate Porque La del mate Porque a alguien Le gustaba la bombilla La verdad que Que son cosas Poco serias Porque Vuelvo a repetir Lo que vos empezaste A decir Que es clave Cualquier cosa En exceso Es mala Cualquier cosa Entonces Nosotros tenemos Que ser coherentes Con lo que comemos Somos homívoros Comemos de todo Tenemos que comer De todo Y tenemos que comer De todo En una medida justa Y disfrutar Porque si yo me como Cuatro kilos de salame No le voy a tener gusto Ahora si yo me como Cinco o seis rodajes de salame Le voy a tener el gusto Y lo voy a saborear Esa es la diferencia Y otra cosa Que hay que tener en cuenta Otra cosa que hay que tener en cuenta También es que Bueno yo hago especial Encapié En los organismos Controladores De todo lo que tiene que ver Con la industrialización ¿No? De las carnes En este caso Para hacer chacinados Y embutidos Ver que las etiquetas Correspondan con el producto Esto de que al jamón Le metemos un poco de harina Para hacerlo un poquito Más barato O sea Digo Tendríamos que limpiar La basura también Y poner Etiquetar Sacar todo Todo lo trucho Del mercado Hay que hacer un esfuerzo También un trabajo serio Con eso Eso lo hemos hablado Mucho con vos ¿No? También un esfuerzo También ¿Sabes qué? Una concientización De la gente Para que no compren La ruta Esos salames Que venden De campo Que dicen Son de campo Pero nadie No los controla Absolutamente nadie Yo creo que En la medida Que el gente Deje de comprar Esas cosas Se dejan de fabricar Automáticamente O sea Porque no No tiene sentido Yo para comprar Un producto elaborado Tengo que tener Un rótulo Que me diga Que alguien Se hace responsable Que controló eso Y eso es un organismo Oficial Puede ser nacional O puede ser provincial Pero alguien Se tiene que hacer cargo De eso Cuando yo compro algo Que no tiene ningún rótulo Nadie se hace cargo De eso Y corro el riesgo Altísimo De contagiarme De una enfermedad Y eso es Algo Que no tiene que ver Con esto De la Organización Mundial De la Salud Pero que tiene que ver Con la educación Del soberano O sea Que la gente Sepa Que puede comprar Cosas Donde las tiene que comprar Y que alguien Le garantice Que eso fue controlado Y lo que estoy diciendo Que en Argentina El 99,9% De la producción Es controlada Ahora Es el 0,1% Que queda Que se venden Las rutas En el interior Y que la gente Piensa que Porque la palabra Casero es mejor Es un problema Si, no Incluso para No comprar los lugares No habilitados Perdóname, Juan No en el interior Se vende acá En la puerta de retiro En la puerta de retiro Hay un señor Con una canasta Que está cortándote El salamin Y te hace los sándwiches De salamin Y de queso Ahí Y te dicen Son caseros Son caseros Y la gente consume Yo no sé cuántas estaciones Vivís ¿No? Comiendo eso No, no, no Pero ahí sí Te tengo que hacer Una aclaración Ese es el típico Busón De Capital Federal Porque el señor Ese va a un importante Supermercado O a dos O tres supermercados Que venden eso Le saca el sticker Lo pone en una canasta Y dice que es casero Pero en realidad Lo compró En el supermercado Igual Igual te digo una cosa Yo La cadena de frío Y la cadena de limpieza Y el cuidado O sea No, no, no Las buenas prácticas De manejo Por eso te digo Faltan muchos controles Creo que hay que hacer Especial hincapié en los controles Hay que sacar la basura De la calle Hay que Que la gente pueda pagar poco No significa que hay que darle Basura para comer Sino que hay que darle Algo más adecuado O este Bueno Tratar de mejorar También la cadena comercial Para que la gente pueda Adquirir los productos Y todos vivamos felices Y contentos Como decís vos Disfrutando una buena picada El fin de semana Tomando unos mates Un fernet Y estando Comiendo un lindo queso También Porque el salame Sin el queso Es como Como nada Una pareja Que tiene un solo miembro No existe Tiene que tener dos personas Una pareja sin tú Claro Exactamente Una pareja solitaria Juan Te quiero agradecer Muchísimo tu tiempo Y bueno Gracias por aportar Un poquito más de datos Para la tranquilidad De la gente Muchas gracias Ana Y bueno Un saludo a toda la gente Que está escuchando Y que coma La picadita Este fin de semana Gracias Buen fin de semana Hasta luego Adiós Juan Luis Ucheli Es presidente De la asociación Argentina de producción Porcina Y nos está contando Respaldando también El mensaje Que emitió Colapa Que es el consejo Latinoamericano De proteína animal Quienes aseguran Que el consumo De carne roja Y carne procesada Como parte De una dieta Balanceada Y un estilo De vida saludable Tiene beneficios Muy importantes Para la nutrición Humana Así como existen Muchas barreras Por superar Día a día En lo personal También es necesario Fortalecerse En lo productivo Ante el avance De las inclemencias Que colaboran Con la proliferación De enemigos Que afectan El rendimiento Por eso Nidera Se hizo fuerte Para hacerte fuerte Con su línea De super sojas Mucho más completa En cuanto a variedades Y materiales Que vienen rompiendo Todos los techos De rendimiento Los productores Saben de no bajar Los brazos Y mirar para adelante Nidera Hace lo mismo Invirtiendo En la genética Que hace fuerte Al campo Si te vas Se me va a hacer Muy tarde No te vayas No te vayas Te cuento que se entregaron Los premios A los ganadores Del decimo primer premio New Holland Al fotoperiodismo Además de los trofeos Los cuatro ganadores Recibieron el premio económico Que fue un valor total De 40 mil reales Junto con otras 26 imágenes Las fotos de los ganadores Van a recorrer Seis ciudades De América del Sur En 2016 En una exposición itinerante Y te cuento Sobre nuevos avances En agricultura De precisión Acompañando Al INTA Bajo el marco Del decimo cuarto Concurso internacional De agricultura De precisión Y máquinas precisas Casey H Brindó una capacitación Acerca de los avances En la materia La jornada Se realizó En la sede Al INTA Castelar En una organización Conjunta Con el Ministerio De Agricultura Y otras instituciones Antes que ver el sol Quiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Quiero escuchar tu voz Estás escuchando Tranqueras al mundo Estás escuchando Radio El Mundo El flete llegó a horario Ellos se pasaron Toda la noche Embalando cajas Surge un problema El somier Y el colchón No entran En el ascensor Habrá que bajar Los diez pisos Ya está todo Adentro del camión Será momento De subirse Junto al fletero Decirle la dirección Y compartir unos mates El fletero Enciende la radio Y los tres Se conectan Con el mundo Ellos Escuchan el mundo El mundo Está con vos AM 1070 El mundo Es radio ¿Qué hay? Más allá de las tranqueras Que hay Hay un mundo Que tenés que conocer Tenés que animarte A salir Y te voy a invitar A que visites la página Salir al mundo Que es una propuesta Donde te contamos Todas las opciones Que tenés Por lo menos Aquí en Buenos Aires Y en los alrededores Y en provincias vecinas También Porque se van sumando Provincias Que nos van dando Toda la información Para que salgas al mundo Hay que salir Hay que salir Del agujero No te voy a cantar Porque te voy a arruinar El día Y todo el fin de semana Pero sí te voy a contar Que se viene La 76ta Fiesta nacional De la tradición En San Antonio De Areco Esa celebración Tan criolla Y tan linda A la que yo Insisto Tenés que ir Si no conociste Nunca esa fiesta No conociste una fiesta Realmente te digo Es una celebración Es un encuentro Tan lindo San Antonio de Areco Tiene una gente Tan deliciosa Tan amorosa Te vas a encontrar Con propuestas Que realmente Te hacen viajar En el tiempo Vas a visitar La blanqueada Vas a caminar Por las calles de Areco Vas a recorrer el río Bueno Millones de propuestas Pero no te las voy a contar yo Sino Andrés Iperovic Que es el director De turismo De San Antonio de Areco A quien le damos la bienvenida Andrés Muchas gracias Por tu tiempo Ana Muratura Te saluda ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes Por ayudarnos A difumir esta fiesta Para nosotros es un placer Porque yo te digo Yo soy una visitante No te voy a decir La número uno Porque te mentiría Pero me gusta San Antonio de Areco Es más Me gustaría vivir En San Antonio de Areco Me queda todo muy lejos Tendría que trasladar Toda mi vida Pero en algún momento Te digo Mira La posibilidad siempre está Contame ¿Qué se está preparando Para este encuentro Para esta fiesta nacional Que se va a extender Hasta el 15 de noviembre? Sí En realidad Es como Como bien decís Bueno Y está bueno Llamarla de esa manera Como fiesta nacional De la tradición Y por otro lado Contarte también Que el Congreso de la Nación El año pasado Declaró a Areco A San Antonio de Areco Como la capital nacional De la tradición Lo cual le da Le da una magnitud Muy importante Y que este año Bueno Debutamos en la fiesta Con esta Con esta calificación ¿No? Muy bueno Y bueno La verdad es como Un poco como vos decías Vamos a tener una fiesta Con una gran duración Y con muchísimas actividades ¿No? Por supuesto Como por ahí La gente está un poquito Más acostumbrada Que ellos que han tenido Oportunidad de venir Obviamente Entre los días 6 y 8 Se va a desarrollar La actividad más fuerte Que de alguna manera Termina en un evento Que es realmente increíble Que es el desfile De paisanos Y de tropezas Por las calles del pueblo Que se hace el día 8 El domingo 8 ¿No? Y después Se nos encuentra Desde el día Desde el día sábado Hoy Sábado Este primer fin de semana El 31 de octubre Con una gran cantidad De actividades Que se van a desarrollar Hasta el día 15 Con lo cual La gente puede Venir y disfrutar Y encontrarse Con un montón De variantes Además Andrés Vamos a contarle A la gente Que Areco Se ha vuelto Un centro turístico Muy importante Y es visitado No solamente Los fines de semana Sino también Los días de semana Por muchos extranjeros Que vienen a conocer Y que se quieren encontrar Con los gauchos Así que Es como que Areco Está constantemente Te diría De lunes a lunes Vestida de gaucho Sí Sí Exactamente Por ahí Como vos decís Areco es un lugar Que la gente Viene todo el año Todos los días Obviamente Se intensifica Un poco más En los fines de semana Y muy buscado Por el público extranjero ¿No? De hecho Nosotros recibimos Muchísimo Muchísimos extranjeros Sobre todo europeos Que vienen Muy tentados Por esta temática Relacionada A los paisanos A los gauchos Pero quizás Lo más lindo Que tiene Areco También es que Esto se vive De manera armónica Auténtica ¿No? Es decir La gente lo tiene Internalizada Esta identidad Y uno cualquiera De los días Lo puede ver Más allá De que obviamente Cuando hay fiesta Todo se viste de gala Digamos ¿No? A mí el parque Ahí el Ricardo Guiraldes Ahí la casa Ese encuentro Que hacen De baile folclórico Al aire libre Me mata Eso es algo Pero te juro Vos sabés que Claro Quizás vos lo vivas Ahí Para vos sea algo Más común Pero para mí Ir Y estar una noche Bajo esas estrellas Que se ven A veces está un poquito Nobladito No importa A veces está un poquito Fresco A veces un poquito De calor Pero esos fogones Que se arman La cantidad de gente Que va a la cantina Por un sándwich Por un vino Por una gaseosa Y que se juntan Las mesas Y que se arma Esa folcloreada Gigante Ahí entre los árboles Eso para mí Es algo Que no tiene precio Te digo Por eso siempre Lo cuento E insisto Con que la gente Vaya y lo conozca Porque tiene que ver Con nuestra cultura Tiene que ver No solamente Con nuestras tradiciones Sino que tiene que ver Con nuestro presente Tradiciones Que se conservan En el presente Por gente Que sigue Esforzándose Porque el folclore No se muere Y porque justamente Las tradiciones No se pierdan ¿No? Sí Exactamente No bueno Es como vos decís No sabés que Es muy habitual En Areco Y uno Uno lo ve A menudo Pero no No por eso Deja de De resultar Algo muy lindo Las peñas La gente bailando Se hace frío En la materia Del torno y criollo Y si no En la calle De hecho Tenemos previsto Para toda esta Para toda esta fiesta Varias peñas Folclóricas Y es increíble Porque por ahí tenés Una cuadra De bailarines Que Que está Que está disfrutando Del baile En el adoquinado A veces ¿No? Que no es fácil bailar Sobre los adoquines Qué lindo Qué lindo Bueno Arranca este fin de semana Entonces ¿Qué tenemos? Por ejemplo Sábado a la noche ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo hoy? Sí Seguro Mirá Bueno Esta noche Tenemos Tenemos a las 21 y 30 Una peña Justamente frente Al palacio municipal Con artistas En vivo Con baile Con cantinas Obviamente Un ratito antes Se va a estar inaugurando Algo que también Es muy interesante Que es la La 43 semana De artesanía arequera ¿No? Qué bueno Que Que realmente Es increíble Es la muestra Areco Tiene por lo menos 40 artesanos De muy alto nivel Y Y todos Se reúnen O gran parte De ellos En una muestra Donde va a haber Platería Sobería Cerámica Telares Carruajes Bueno De todo un poco Y la verdad Y la verdad Que es muy interesante Esta muestra Que se continúa Durante todos los días Hasta Hasta el 8 de noviembre ¿No? Buenísimo Buenísimo ¿Y el domingo? Y el domingo Vas a tener Desde un fogón De paisanos Que son paisanos Que se juntan A comer algo Y a Y a tocar la guitarra Que uno puede Compartir con esos Y charlar también Y después algo Que nosotros Hace algunos años Instauramos La idea De que La fiesta De la tradición Sigue también A los pueblos Del partido ¿No? Areco Tiene tres pueblos Rurales Como Aguizalía Dugan Y Bagues Y en este caso A las A las 14 horas Se va a estar Desarrollando En Bagues Que es una localidad Lindísima Chiquitita Son dos cuadras Pero divina Hermosa ¿No? Bueno En la estación De Bagues Estación de trenes De Bagues Que es muy linda Ahí se va a estar Realizando También Música Folclórica Baile Y una muestra De Una muestra De artesanos También Y de arte Muy linda Con lo cual Bueno Ya ahí largamos ¿No? Y de ahí en adelante Se continúan Muchísimas actividades También Mucha gente Se está yendo A vivir A Villalía Por ejemplo Están comprando Tengo conocidos Que se han comprado En Villalía Casas de fines de semana ¿Viste? Empezaron con eso Y después Ya se terminan quedando Se quedaron Claro Se quedaron ¿Viste? Porque están cerca Del pueblo O sea Están cerca de Areco Que es como un pueblo ¿Sí? Tienen las características Que es un pueblo Este tradicional Y ellos están En otro pueblito Mucho más chiquitito Que es Villalía Y bueno Y Bagues Que es mínimo Ínfimo Pero es tan lindo He ido a comer Este Ahí a la parrilla Es tan lindo Es hermosa La posta de Bagues Divina Está sobre la 41 Digamos Para el otro O sea Ahí entrando ¿No? Hay que señalizar más Che Hay que señalizar más Esto lo tengo que decir Pero no sé No sé hace cuánto Que no ha estado Pero se ha señalizado Mucho el ingreso A Aragues Y desde hace Ya dos años También pusimos Mediante un plan De señalética Turística Bastante señalización ¿No? Por supuesto Que es un pueblo Que tiene tantos Atractivos Que a veces Es difícil Señalizar todo Hay que ir Hay que ir Porque realmente vale La pena Está muy pero muy cerca ¿A cuántos kilómetros Estamos de Areco Acá De Capital? 113 kilómetros Nada De la capital Nada Nada Muy cerca Que uno puede ir Por la ruta 9 Después tomar la 8 O puede ir por la ruta 7 Por el lado del oeste Por supuesto Y si no Tomando la 41 Que une cualquiera Que está muy bien La 41 La arreglaron Toda La taparon Todos los pozos La pusieron muy linda Así que la 41 Viste que une La 5 La 7 La 8 La 9 Así que de donde quieran venir Pueden venir Bueno Entonces tenemos Fiesta Nacional de la Tradición En San Antonio de Areco Hasta el 15 de noviembre Comienza todo hoy Así que pueden ir Quedarse el fin de semana Les recomiendo que llamen Y que vayan reservando hoteles Porque hay hoteles muy lindos Para todos los gustos Todos los precios Al lado del río Tienen unas cabañas lindísimas también Y si no Se van en el día Y vuelven en el día Porque estamos muy pero muy cerca ¿Algo que me haya quedado por decir Andrés? No, la verdad que perfecto Así que Bueno Si alguno quiere por ahí Tener un poco más de información En la página de Facebook De la Dirección de Turismo Que es Turismo San Antonio de Areco Puede tener información Y toda la programación Y si no En la página de la Municipalidad Que es Areco.gov Con velarga.ar Buenísimo Anda preparándome el cuarto de huéspedes Que yo voy a caer seguro ¿Cómo no? Así que nada Para que avises Para que avises a la familia Te juro que sí Andrés Muchísimas gracias No Muchísimas gracias a vos Y bueno Nos esperamos a todos Bueno Felices fiestas Que pasen muy lindas fiestas Y muchas gracias por estar con nosotros Buen fin de semana Por favor Muchas gracias Andrés Iperovich Es director de turismo De San Antonio de Areco Y nos invita A este encuentro maravilloso Que se lleva a cabo Desde hoy Hasta el 15 de noviembre En San Antonio de Areco 76 Fiesta nacional de la tradición Animate a descubrir Con Ana Murature Por qué todo Va con queso Presenta Lactear Hoy Viajamos a China Para conocer el Rushan En China Los quesos no suelen formar parte De la dieta habitual Pero hay una excepción En la provincia de Yunnan Al sur Con altas cumbres Volcanes Selvas Y ríos Allí minorías locales Elaboran quesos tradicionales Difíciles de conseguir Fuera del país Como el Rushan Que significa literalmente Abanico Es un queso elaborado Tradicionalmente Por la población Bai Emplean para ello Leche de vaca Que coagulan Utilizando la leche Agria del día anterior O vinagre de arroz La masa Se parte En pequeñas bolas Que se calientan En suero lácteo Estas bolas De queso Se conservan Entre dos esterillas De bambú Enrolladas Luego Los puestos callejeros Suelen servir El Rushan Frito O a la plancha En brochettes De madera O también Se los puede conseguir Rellenos de chocolate Leche condensada Miel O frutas Así que ya sabes Si vas a China Busca el Rushan Y después me contás Por supuesto En nuestro Face Va con queso Presentó Va con queso Lactear Diez años La sensación De comer un queso premiado Y nos estamos yendo Ya sabes Tenés fiestas Tenés oportunidad De probar nuevos productos Si te vas a China También tenés un queso Y te quiero invitar también A que visites El emprendimiento En Face Busca la fan La fan page O el Face De tan suculentas Allí vas a encontrar La oportunidad De hacer un regalo Distinto De emocionar A la gente Que querés Que querés sorprender Con un regalo Diferente Tan suculenta Entrá Y después me contás Nosotros nos estamos yendo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Seguí escuchando la radio Porque hay mucho más Y por supuesto Disfruta El fin de semana Chau Auspiciaron Este programa Advanta Vagó IPCDA La segunda Ministerio de Turismo Profértil Osprera Rofex Esto fue Tranqueras al Mundo Todos los sábados De seis a siete De la mañana Por Radio El Mundo AM 1070 Unipidá Unipidá